Recibe el poder de Dios, oh santo, 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 obra, 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 Espíritu Santo de Dios, muévete, 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 muévete Cuando crees que nadie te comprende, cuando sientes que nadie te entiende en esta vida Te sientes casi sin fuerza abandonado, ahí está el consolador precioso Tocando tu vida, abrazándote, diciéndote mi siervo eres tú Iglesia pequeña, nada más, nada más Tu presencia está conmigo en las luchas, en las pruebas Por eso sigo caminando, predicando tu palabra Por eso sigo lavando, aunque venga un tempestad Espíritu Santo Compañero fiel en mi soledad Cuando enfermo estoy, me levantarás Compañero fiel en mi soledad Cuando enfermo estoy, me levantarás Compañero fiel en mi soledad Compañero fiel en mi soledad Cuando enfermo estoy, me levantarás Cuando estés pasando luchas y pruebas Gózate, gózate Después de las grandes pruebas Vienen las grandes bendiciones Así es que no temas ni desmayes Siga adelante Siga adelante, que le hace la batalla, mi hermano Siga adelante, siga, siga Fiel consolador Tú siempre estás conmigo Alábale fuerte Yo me gozo, yo me gozo En las luchas, en las pruebas Bózate Yo me gozo, yo me gozo En las luchas, en las pruebas Cuanto más pruebas yo tengo Jesucristo me bendice Y cuanto más pruebas yo paso Jesucristo me bendice Compañero fiel en mi soledad Cuando enfermo estoy, me levantarás Compañero fiel en mi soledad Compañero fiel en mi soledad Mi compañero fiel en mi soledad Cuando enfermo estoy, me levantarás Mi compañero fiel en mi soledad Cuando enfermo estoy, me levantarás Gózate, gózate Gózate, gózate mi hermano Así que ya sabes La próxima vez que te encuentras pasando luchas y pruebas Gózate Cuando te encuentras tentado por las tentaciones Gózate Gózate Cuando te critican y te murmuran Gózate Porque cuanto más pruebas en luchas Más le unes que los ojos Yo me gozo, yo me gozo En las luchas, en las pruebas Díselo, díselo Yo me gozo, yo me gozo En las luchas, en las pruebas De cuanto más pruebas yo paso Jesús Cristo me bendí Eso sí De cuanto más pruebas yo paso Jesús Cristo me bendí Señor Mi compañero fiel en mi soledad Cuando enfermo estoy, me levantarás Mi compañero fiel en mi soledad Cuando enfermo estoy, me levantarás Sí Espíritu Santo En los momentos más difíciles de mi vida Tú me levantaste con tu fuerza En los momentos más críticos de mi vida Has estado a mi lado, amado Espíritu Santo Por eso donde vaya y donde esté Yo seguiré alabándote Tronaré alabanzas para ti Mi amado Espíritu Santo ¡Gloria, Dios! ¡Alába del Espíritu Santo! Palmas, palmas, fuerte Las palmas, palmas, fuerte Eso es, eso es Él es digno de recibir toda gloria Y el consolador, amado Espíritu Santo Reciba, reciba la gloria ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Oh, Dios es precioso! Mi compañero fiel en mi soledad Cuando enfermo estoy, me levantarás ¡Dile, dile! Mi compañero fiel en mi soledad Cuando enfermo estoy, me levantarás Mi compañero fiel en mi soledad Cuando enfermo estoy, me levantarás Mi compañero fiel en mi soledad Cuando enfermo estoy, me levantarás ¡Arriba las palmas! ¡Arriba las palmas! ¡Arriba las palmas! ¡Arriba las palmas! ¡Aleluya, gracias Espíritu Santo! ¡Gracias, gracias!